¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, bienvenidos a Buenos Días, Guinea. Una vez más, gracias por elegirnos. Gracias por elegir la señal de Asuna Televisión para acompañar este programa durante las dos horas que vamos a estar en antena. Hemos empezado ya, gracias por estar ahí. Y ya la cita está por darse, porque ya estamos aquí. Así es, llegamos aquí. Como todas las mañanas, por recordar que tienen disponible lo que es nuestro número de teléfono, que es el 555-56-7565. Pues si quieren saludar a un ser querido, saludarnos a nosotros aquí en Plato o en su defecto, como todas las mañanas, interactuar con nosotros en el tema del día. Siempre, siempre, siempre es importante poder saber cuál es la opinión de nuestro protagonista, porque ustedes son los protagonistas de Buenos Días, Guinea, y nos interesa siempre saber cuál es su opinión. Así que recuerden, dejarnos un mensaje, ya sea un mensaje normal o un mensaje vía WhatsApp a través de este número telefónico. A través del número telefónico. Bueno, nosotros también tenemos otra forma, otra vía de poder ponernos en contacto con usted. Bueno, en este caso, usted con nosotros. Y es a través de los distintos perfiles en las redes sociales, como en la de Instagram, en TikTok y también en Facebook. Usted elige dónde y cómo ponerse en contacto con nosotros. Y para seguir este programa de forma indirecta, puede elegir también dos vías, las cuales son tanto nuestra cuenta en la plataforma YouTube, así como en la página web de esta casa, de esta casa que tú ya conoces, Asonga. Y es la línea o el nombre o la vía, el camino para llegar a esta cuenta, a esta página web, es www.asonga.com. Ahora mismo, en estos instantes, podría seguir este programa y demás programas, porque el abanico es bastante amplio. Pero elíjanos y la forma que usted quiera ya es decisión suya. Así es, elige seguir todo el contenido de Asonga Radio y Televisión a través de nuestra página web, como mencionaba mi compañero anteriormente. Y tampoco puede olvidarse de algo también súper importante, lo que es nuestro correo electrónico. Buenos días, guinea.asongatv.com. Pues si quieres hacerle una dedicatoria súper mega especial a un ser querido, a tu media naranja, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermana, a tu compañero, a tu vecino, a quien usted quiera, simplemente debe elegir un ser querido de los muchísimos, pero muchísimos que tiene y enviarnos todo el contenido con dos días de antelación al correo electrónico o en su defecto a nuestro número vía WhatsApp, por enviarnos fotos, cartas, vídeos, todo lo que usted prepare este día para esa persona súper especial en su vida. Y lo más importante para dejar la indicatoria, las palabras bonitas, esas palabras todas en mieladas, todas azucarradas, todas todas cosas que solo usted sabría decirle a su ser querido, que solo pueden salir en el fondo de su corazón enviéndoslas y nosotros nos encargamos aquí de darle voz a estas palabras a través de sus letras. Así que no se olviden nunca de enviarnos esos poemas, de poner esas palabras bonitas para tu ser querido y así hacer su día muchísimo, pero muchísimo más especial. Nosotros no solamente nos vamos a limitar en que le haces la mañana o el día más especial, haríamos un poquito más. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo con Buenos Días Guinea? Porque hay que dedicar ese día, este momento a esa persona eligiendo como vía, como camino Buenos Días Guinea. Pues porque después de hacerlo aquí en plató, hablar con la persona, si llegamos al punto, vamos a coger este contenido y ponerle en nuestras redes sociales, donde van a perdurar a lo largo del tiempo. Por eso, si vas a dedicarle un día especial, un momento especial a esa persona que tú quieres, elíjanos a nosotros, elija Buenos Días Guinea. Y como solemos hacer cada mañana, ya podemos ir a nuestro primer apartado. Así es. Vamos a empezar con el resumen informativo. Su excelencia, Engemo Biamangue, vicepresidente ecuatoguineano, asiste a la investidura de su excelencia Emerson Mangagua. La ceremonia se ha celebrado este lunes en el Estadio Nacional de Deportes de la capital Harare, ante decenas de miles de zimbabuenses y en presencia de varios líderes africanos. El mandatario zimbabuense de 80 años fue reelegido con el 52,6% de votos para un segundo mandato de 5 años, frente a su principal rival, Nelson Chamisa, quien obtuvo el 44% de apoyo popular en los comicios presidenciales del 23 y 24 del pasado mes de agosto. La presencia de una delegación ecuatoguineana de alto nivel, pilotada por Engemo Biamangue, en representación del jefe del Estado, es para, por un lado, felicitar y desear éxitos y aciertos personalmente al presidente zimbabuense por su reelección al frente de su país, y por otro, reafirmar a Mangagua la voluntad de la administración de Malabo de seguir afianzando el buen Estado que gozan las relaciones de amistad y cooperación existentes entre los dos países. Tras finalizar el acto, Engemo Biamangue ha sido sorprendido por un grupo de estudiantes que se habían aglutinado en la entrada de su hotel, para agradecerle por sus acciones en pro de la estabilidad, paz y el desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial. Después de hacerse fotos en familia y charlar sobre su formación en las tierras zimbabuenses, Engemo Biamangue ha regresado al país acompañado de su séquito. Después de concluir esta sesión extraordinaria, estas delegaciones han sido conducidas hasta la terminal presidencial del aeropuerto internacional General Obiang de Mongomoyen, y Roca Botei se ha encargado de brindarles una calurosa despedida antes de su salida, deseándoles un feliz retorno a sus respectivos países. El primero en abandonar las tierras ecuatorguineanas, sobre las 17 horas de la tarde de este lunes, ha sido el presidente de Congo Brazzaville, su excelencia Denis Sassongueso, y la comisión que le acompañaba. Seguidamente lo hacían el jefe de Estado y de Gobierno de la República de Angola, su excelencia Juan Manuel González Lorenzo, el alto comisionado de la Presidenta de la República de Gabón, el primer ministro de Estado, Tomé y Príncipe, Patrice Emeritro Boada, y el ministro de Asuntos Exteriores de Chad. El último en viajar rumbo a su país, Centroáfrica, y en la mañana de este martes, 5 de los corrientes, ha sido su excelencia Faustin Archanz-Tuarera, con la satisfacción de haber asistido a la cuarta sesión extraordinaria que ha constituido la conferencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Países de África Central. Acompañaban a la primera ministra durante la despedida de estas delegaciones los tres viceprimeros ministros del Gobierno, el ministro de Estado de Interior, el ministro delegado de Asuntos Exteriores, el viceministro de Defensa, y las autoridades provinciales y locales. Siete puntos han caracterizado el orden del día que ha llevado al Comité Técnico para la Mejora del Clima de Negocios y la Competitividad en Nuestra Economía, reunirse bajo la moderación de su presidente, Antonio Pedro Oliveira Burpú, asistido del secretario de Estado de Justicia, culto, en instituciones penitenciarias y vicepresidente del Clima de Negocios. En presencia del consejero de la Presidencia, encargado del Clima de Negocios, Stanislao Don Malavo. Esta constituye la primera reunión que se mantiene después de formar el nuevo Gobierno de Guinea Ecuatorial. Los reunidos han debatido temas resaltados en el orden del día, como la lectura y aprobación del acta de la octava reunión del Comité Técnico del 14 de octubre del año pasado. Lectura del Decreto 109-2019 de fecha 5 de septiembre, por el que se creó dicho comité. Presentación de la hoja de ruta de Doing Business, actualizadas, entre otros puntos. 1. Resaltar que el Director General de Economía y Cuentas Nacionales, Juan Pedro Aikémon Gomanchama, después de leer el orden del día, ha sido el encargado de informar, explicar y aclarar a los asistentes todo lo que actualmente se desenvuelve en nuestro país, concerniente al clima de negocios, así como los puntos claves recogidos al respecto. El Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial condenó hace más de un año a la empresa comercial Santi a delimitar la importación de medicamentos y productos de consumo y una multa de 400 millones de francos. Esta también respondió ante delitos como atentado contra la salud pública de Guinea Ecuatorial y posesión de las máquinas que adulteraban las fechas de caducidad de sus productos, así como la venta de artículos caducados. A pesar de esto, un Zanguema Fiscal General de la República de Guinea Ecuatorial no prohibió a comercial Santi realizar otras actividades suyas en el país. Pasado un año, la empresa ha acudido al Senado como poseedores de la potestad legislativa del Estado para solicitar la reapertura de su negocio, hecho que el vicepresidente ha condenado públicamente. Gemmo Biarmange reafirma que la salud del ciudadano ecuatorguineano está por encima de todo y es innegociable ante cualquier situación. El vicepresidente llama la atención del Senado que debe saber que si acepta esta propuesta sería un soborno, traición y atentado contra la salud pública de Guinea Ecuatorial porque Santi ha contribuido a la aparición de muchas enfermedades en el país, citó textualmente en su cuenta de Twitter. La visita iniciaba con las palabras de bienvenida de la directora general, Teresa Isabel Nanabomo, donde matizaba que el 90% de los ingresos de la tesorería vienen de este sector, asegurando que es la primera mujer que ocupa el cargo de directora general en esta institución desde su creación. Luego les ha dado una breve introducción de cómo y cuándo se creó la empresa G-Petrol. Las candidatas prosiguieron su visita en la planta baja, acompañadas de dos guías que les iban enseñando y explicando lo que representan las diferentes maquetas que se encuentran en esa planta. Luego se sentaron con la directora general para ver un vídeo proyectado sobre el proceso de elaboración del petróleo. Nanabomo ha aconsejado a las muchachas a formarse, ya que ellas son el futuro de Guinea Ecuatorial y que con una formación pueden alcanzar sus objetivos laborales. Trata de una visita de cortesía que han realizado los de la organización de Miss Mundo a la empresa G-Petrol, porque nosotros creemos que es una de las empresas más importantes del país y como ciudadanos, todos y cada uno de nosotros debe saber por lo menos qué es lo que se hace en G-Petrol, cuál es la finalidad con la que se creó G-Petrol y es un poco el motivo por el cual las hemos invitado a conocer la sede de la Empresa Nacional de Petróleos de Guinea Ecuatorial. Representar a todo un país es una cuestión de responsabilidad y es algo bastante importante. Entonces, tal y como les estaba comentando durante las palabras que he tenido el gusto de dirigir a las concursantes, yo creo que no se trata ya de un simple concurso de belleza, porque a nivel de la organización se está valorando ya otras cualidades que deben tener las jóvenes, que deben tener las mujeres para considerarse como mujeres de provecho y mujeres de bien para la sociedad. Y ahí hemos podido recalcar una vez más el tema de la formación, que independientemente de que sean unas caras bonitas, es muy importante que cada una de ellas esté formada, esté capacitada, esté preparada, porque al final del día son el futuro de este país. Luego de las palabras de la directora, las candidatas han presentado sus inquietudes sobre el sector, que han sido aclaradas. La entrega de algunos obsequios y el refrigerio marcaban el final de esta visita de las candidatas a la empresa G-Petrol. La presidenta de la organización de Miss Guinea, Consuelo Bian Bolito, ha agradecido a la empresa por ofrecer a las chicas esta experiencia. Y ahí teníamos pues lo que ha sido el resumen informativo de las noticias de ayer a las 8 de la tarde. Si lo perdiste, como toda la mañana, te traemos aquí lo que han sido las noticias más destacadas para que puedas estar al mismo nivel informativo que el resto de la población de Guinea Ecuatorial. Claro que sí. Tras esta revisión de las noticias más destacadas, solemos dar el siguiente paso a la sección de sucesos. Y así lo vamos a hacer esta mañana. Y dos puntos importantes son los que nos van a mantener ocupados en esta sección. Y hablaremos de las filas, las larguísimas colas que se dan en los distintos surtidores en la ciudad de Bata y el intento de robo de un bebé en Bini. Con todo esto, vamos a empezar en el apartado de sucesos. Antes de que empecemos con los sucesos, vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos enseguida con todos los superes y sobre todo con lo que ha sido el apartado de sucesos. Vamos a hacer la pausa y volvemos enseguida. Bueno, anunciaba en los sucesos que hay en la parte continental, concretamente en la ciudad de Bata, hace varios días que se dan larguísimas colas en los distintos surtidores de aquella ciudad. ¿Por qué? Bueno, con los ciudadanos, porque hay algún problema y el problema ya es el que casi ya se acostumbra a mucha gente, la falta de combustible en los distintos surtidores. La razón no se entiende o no se sabe todavía, pero los conductores y sobre todo aquellos que se dedican al servicio público están que como que van a subirse por las paredes porque ven menguarse las posibilidades de hacer el día o la semana y hacer los ingresos. Porque sin combustible, ya sabemos y tenemos claro que ningún vehículo puede hacer nada, hacer prácticamente nada en absoluto. Ya son varios días y en esa ciudad se está registrando ese problema y hasta ahora ninguna razón a los órganos de comunicación no se tiene al respecto. Esto, por un lado, cuando nos vamos a la ciudad de Vini, Vini, con perdón, donde una mujer de unos 23 años se encuentra recluida por intento de robo a una recién nacida. La pequeña historia es como sigue. La señora esta o la chica esta está detenida porque fue de visita en lo que ya se conoce que varias ciudades o varios poblados de Vini son costeros. Sí, y ella llegó a estas partes para intentar emprender un negocio, es decir, comprar pescado y revenderlo, ¿no? Y se alojó en la casa de una familia lejana suya donde una prima lejana también acababa de tener un bebé, pero todo viene a resultar en ese momento como un cuento cuando a muchas horas de la madrugada despierta la mamá y se da cuenta que al lado de ella no se encuentra su recién nacida. Y se trata de Marisol Akumu, un joven de 23 años, que como ya anunciaba, está recluida en la gendarmería de Vini, supuestamente por el intento de robo de una recién nacida en el consejo de poblado de Ngabe. Según fuentes informativas, la acusada viajó a ese pueblo, como ya decía, para intentar emprender un negocio, pero las circunstancias la hicieron que tuviese que pasar la noche ahí. Y ahora cuando la historia toma otro rumbo sobre las cinco de la madrugada, es cuando María del Pilar, madre de la recién nacida, se da cuenta que a su lado no se encuentra su bebé. Da la voz de alarma a los vecinos, a los primos, los que se encontraban en aquella casa, pero cuando se llega a encontrar a la bebé, la bebé resultaba estar a 500 metros aproximadamente de la vivienda. Todo este tiempo sin haber comido, ya sabes que hay un tiempo en el que una recién bebé come prácticamente a menudo. Pero estaba a 500 metros en el suelo o la tenía la chica. En el suelo. Y no fue encontrada en las manos de aquella muchacha, sino que unos deportistas, aficionados al deporte, los que madrugan para hacer deporte, no escucharon los llantos de la recién nacida. Donde asistieron ellos, se convierten en los héroes, prácticamente de la historia. Asisten a donde provenían los llantos y encuentran a la bebé. Pero en la casa, obviamente faltaba una persona. La joven de 23 años. La joven de 23 años. Es la que faltaba en el lugar. Y Marisol está detenida, la cual sigue negando todos los hechos que pesan en su contra. Pero las autoridades que están siguiendo el delito, la situación, las interrogaciones, creen que todas las pruebas apuntan a ella. Vamos a ver cómo se desenvuelve toda esta situación. Si hay más que contar, ya lo seguiremos haciendo, obviamente, tanto en los servicios informativos como en Buenos Días Guinea. La verdad es que sí que deja bastante, no, bastantes dudas, bastantes interrogaciones. bastantes cosas. Por ejemplo, si realmente quería robarse a la niña y llevársela con ella, ¿por qué la deja en el suelo y se va? Porque si te vas a levantar en la noche, en mitad de la noche para robarte a una, no sé, es que sí que deja bastantes cosas sueltas, bastantes interrogantes y esperemos que, como decías, pues se vayan aclarando poco a poco y sepa realmente qué pasó y sobre todo cuáles eran sus intenciones reales. ¿Qué pretendía hacer con la niña? Porque si una persona te tiene la mano haciendo a comprar tu mercancía o pescado o lo que sea, lo que fuese, en un poblado y yo digo, mira, puedes pasar la noche en mi casa y acabas haciendo una cosa como esa. Bueno, razones por las que hoy en día la confianza se está menguando. Sí. Es eso. Bueno, a faltar más avances al respecto vamos a estar pendiente y veamos cómo transcurren las investigaciones, los procesos de interrogación que van a continuar haciéndole a la muchacha detenida y así vamos conociendo y cerrando más interrogantes al respecto porque ahora mismo la situación está bastante abierta, bueno, desde la parte de los medios de comunicación que no estamos teniendo buenas, una ruta, una cadena de declaraciones fijas que puedan decir así es como se construye la historia y este es el plan que tenía la persona y también también cabe que se averigüe si fue ella quien sacó la bebé en el lugar porque alguna que otra cosa puede estar así sin cerrarse sin cerrarse y ver como principal sospechosa a la persona que está ahora mismo detenida bueno, estas han sido las dos informaciones en la parte de los sucesos y así lo cerramos si cerramos lo que son los sucesos y abrimos ya directamente la patrón y el abrazo matinal así que empecemos con el abrazo ok, empezamos con el abrazo matinal hablando de un día peculiar bastante peculiar porque mira estoy segura que más de uno no ha escuchado nunca hablar de este día hablamos del día global de la adquisición de talentos día de adquisición de talentos el día de los casatalentos el día de los captadores de talentos el día de los adquisitores de talentos pues hoy es el día global de la adquisición de talentos con perdón el primer miércoles de septiembre se rinde homenaje a aquellas personas que se dedican a la adquisición de talentos se celebra el día global de adquisición de talentos la búsqueda de talento humano por parte de profesionales o empresas especializadas constituye una estrategia integral utilizada por las organizaciones para cumplir cargos o puestos vacantes requeridos que contribuyan al cumplimiento de su misión y visión así como incrementar los niveles de productividad en esa empresa o en esa organización y cuál es el origen real de lo que es el día global de adquisición de talentos la creación del día global de adquisición de talentos fue en el año 2018 fue iniciativa de las organizaciones KRT Marketing Agency y ATAP que también tiene que ver con lo que es marketing y asociaciones de talento para reconocer la labor de aquellas personas que se dedican a la adquisición de talento a nivel mundial por eso se creó lo que es el día de adquisición de talentos y te preguntarás ¿realmente qué es eso de adquisición de talentos? pues la adquisición de talentos es un proceso mediante el cual se captan trabajadores cualificados que son requeridos por organizaciones en un cierto momento constituyen una estrategia de identificación y captación de empleados potenciales que contribuyan al logro de los objetivos de una determinada empresa esta labor se lleva a cabo por profesionales de recursos humanos reclutadores captadores consultores de talentos directores de contratación etc etc tienen como principal objetivo encontrar a personas adecuadas para ejercer un cargo o desempeñar un trabajo con funciones específicas en el momento que esté necesitando la empresa u organización entre los principales beneficios beneficios de los servicios de adquisición de talentos se destacan la creación de una reserva de talentos o candidatos potenciales reduciendo el tiempo de búsqueda de personas imagínate Caetano que tú tienes una empresa y tienes a lo mejor un grupo que se encarga de ir buscando talentos ir captando talentos por ahí como decía eso ayuda a que tengas por ejemplo en el momento tienes que necesitar un administrador o una persona entendida en finanzas o cualquier otro trabajo pues ya tienes ahí un grupo de personas que tú ya sabes que te sirven para ciertos trabajos es como yo voy a la calle y digo wow me gusta mucho por ejemplo imagínate que tengo un grupo de baile o tengo una discográfica o cualquier cosa de esas voy por ahí caminando un día de estos y me gusta por ejemplo como canta una cierta persona en ese momento no le voy a decir mira vente a trabajar conmigo pero ya sé que esa persona está ahí y que trabaja bien o que canta bien o que baila bien o cualquier otra cosa y la tienes ahí en tu lista en el momento en el que por ejemplo necesite ese perfil de trabajador pues es ir y acceder a esa persona en el momento puede ser o también suelen utilizar lo que bueno en otras palabras puede ser una incubadora todas esas personas una reserva sí todos esos talentos están ahí en lo que van potenciándose o en el momento adecuado para la empresa coger de hecho también hay muchísimas empresas que cogen esos talentos y luego empiezan a formarles más les tienen ahí en la empresa pero formándoles a lo mejor en su sector en su campo para que luego cuando les necesiten realmente pues ya estén muchísimo más preparados y ya estén muchísimo más equipados son programas o políticas empresariales sí bastante buenas y luego también vamos a hablar un poquito de por otra parte como decía anteriormente se destaca el manejo de las tendencias del mercado laboral por parte de los profesionales de adquisición de talentos para encontrar a los candidatos adecuados tienen un manejo tremendo de lo que es el mercado laboral saben dónde buscar pero sobre todo saben qué necesita la empresa en este momento para ser muchísimo mejor son profesionales en todo 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 el sentido de la ley y luego te preguntarás y este día exactamente cómo se celebra o cómo se conmemora qué se hace para celebrar este día la celebración del día global de adquisición de talentos se lleva a cabo diversas actividades por parte de empresas que van por ahí pues captando talentos captando talentos adquiriendo talentos puede ser y también puede ser alguna conferencia alguna muestra sobre alguna algún trabajo en potencia que te interese mucho por ejemplo eres periodista y te interesa mucho lo que es la comunicación vas a alguna conferencia sobre comunicación en el día de hoy puede ser presencial y si no puede ser presencial pues también puede ser vía online que hoy seguramente habrá muchísimas conferencias relacionadas con lo que es la adquisición de talentos así que puedes ir simplemente y recuerda que puedes ir a cualquier red social que sea en el día de hoy y poner este hashtag día global de adquisición de talentos y te aparecerá muchísima información relacionada pero sobre todo también te aparecerán los links de algunas que otras conferencias que se traerán en el día de hoy con ocasión a este día así que aprovechalos y ve a redes sociales también ve al internet busca alguna conferencia sobre algún tema que realmente te interese a ti en particular algún trabajo que en algún momento te gustaría desempeñar aprende más sobre ello y estará celebrando el día de la adquisición de talentos el día global de adquisición de talentos y recuerda compartir esa información en redes sociales para que la gente sepa que en el día de hoy se celebra este grandísimo día pero sobre todo lo que es importante recordar que nuestros talentos natos también importan muchísimo a lo largo de llevar a cabo algún que otro trabajo siempre 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 es importante ir adquiriendo más conocimientos ningún conocimiento va a venir de más todos todos son importantes da igual si eres periodista puede ser otras muchísimas cosas más siempre viene bien tener más conocimientos ser muchísimo más profesional y bueno en algún momento podrás trabajar en algún que otro campo comparte en tus redes sociales esta información sobre el día global de adquisición de talentos y sobre todo no puedes olvidar poner abajo este hashtag por el día global de adquisición de talentos hashtag talentos para que la gente sepa que ya celebramos hoy pero sobre todo por qué es tan importante celebrar este día y por qué el talento sigue siendo importante en todo el mundo vamos a irnos ahora a una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestros compañeros Paula y Dani que nos traen muchísimo pero muchísimo más contenido de Buenos Días Guinea así que ya saben como siempre no pueden moverse ni un poquito de cualquier lugar en el que estén mirando Buenos Días Guinea en este momento estamos de regreso con todos ustedes una vez más después de ver esos videoclips en los que aprovechamos recibir sobre la mesa a los compañeros que esta mañana vienen a aportar su parte del grado de arena para el equipo Buenos Días Guinea y como siempre suérense bueno no siempre casi siempre tenemos a Paula por un lado y al otro lado Dani pero no el Dani habitual el otro Dani el otro Dani y con eso bienvenidos a ambos buenos días gracias a los dos buenos días muy buenos días estos son los días en los cuales uno se pone la capa de superhéroe y tiene que salir a salvar la historia bastante atípico porque te tocará una cosa que no suele ser la habitación va a salir bien Paula bueno ahí vamos a paso de tortuga pero sin pausa paso de tortuga si lento esa semana da flash bueno lo ves flash yo yo veo flash porque mira a mí me encanta trabajar si por mí fuese la semana los días de trabajo lo estás lo estás viendo y oyendo entonces puede venir incluso los domingos hay que me refería a los días laborales el cuerpo tuyo necesita trabajar por eso que los sábados y domingos tienen que estar tienen que estar para descansar pero los días laborales por ejemplo un lunes martes mi colegio de viernes otro día más buscaremos manera pero con todo empecemos con todo empezamos hoy sabéis que algunos centros han comenzado las clases sí algunos centros han comenzado las clases que rápido no sí no bromea lo que se hace en lo que otros están con las recuperaciones otros comienzan las clases de hecho hoy vamos a traer o sea consejos que deben llevar a cabo los padres tutores madres para llevarlo que sea más laboral de los comienzos de los brazos para sus pequeños en la casa pero antes vamos a darle paso a la sección de los tips unos pasos algunos consejos sobre cómo los padres y los hijos pueden ser pueden llevar más ese asunto grave en el comienzo de las clases porque a ver muchos sobre todo los que todavía no saben cómo se lleva eso los más pequeños los de tres años que parece todo nuevo para ellos porque van a ver gente nueva caras nuevas nuevos compañeros y seguramente él es animado de la casa y luego le dice que tienes que compartir con los demás compañeros suele ser un poco raro para ese niño vamos a ver algunos consejos a través del vídeo que le vamos a dejar a continuación sobre cómo llevar lo que son el comienzo de las clases y sobre todo el transcurso de las clases con tus pequeños en casa hora de comenzar a prepararnos para la vuelta al cole decir adiós a los días despreocupados del verano y pasar a tener de nuevo una rutina puede llegar a parecer desafiante pero siguiendo unas pautas adecuadas puedes hacer que el proceso sea más fluido tanto para ti como para tus peques 5 consejos para preparar a los niños para la vuelta al cole primero ajuste gradual de la rutina conforme los días del verano llegan a su fin es muy aconsejable ajustar gradualmente la rutina diaria de tus hijos e hijas para que se adapte al horario escolar comienza por cambiar las horas de ir a la cama y despertarse para que cuando tengan el cambio no sea tan brusco cuando tengan que hacerlo para su rutina escolar este paso ayuda a facilitar la transición al alinear su reloj biológico interno con los horarios que se adecinan haz que las rutinas para ir a la cama sean más agradables con la ayuda de cuentos antes de dormir yoga nocturno o actividades relajantes que les ayuden a saber que es hora de relajarse 2 actividades educativas interactivas mantén la mente de tus hijos e hijas entretenida y lista para el aprendizaje incorporado a sus últimos días de verano actividades educativas interactivas como mejorar las habilidades literarias refuerza las habilidades matemáticas despertar las habilidades científicas dedica unos minutos cada día a explorar estas actividades con tus hijos esto no solo mantiene sus mentes activas sino que también les ayuda a introducir poco a poco una sensación de rutina que reflejará lo que harán en su día a día en la escuela dedica unos minutos cada día a explorar estas actividades con tus hijos esto no solo mantiene sus mentes activas sino que también les ayuda a introducir poco a poco una sensación de rutina que reflejará lo que harán en su día a día en la escuela tercero aventuras con las compras escolares convierte estas compras anuales para la vuelta al cole en una divertida aventura involucra a tus hijos en la selección de todo lo que necesitan para la escuela como la mochila y la ropa esto les da poder de decisión y les inculca entusiasmo para que la llegada del nuevo curso escolar les haga incluso más ilusión habla con ellos sobre las materias que tendrán cuáles les apetece más estudiar y lo que les gustaría lograr a lo largo del curso crear una sucesión positiva mediante actividades relacionadas con la escuela puede hacer que la transición sea más llevadera cuarto reconexión con amigos y amigas sin duda el cole tiene un aspecto social importante para la experiencia de los más pequeños ponte en contacto con los padres y madres de los amigos y amigas de tus hijos para organizar quedadas o salidas durante las últimas semanas de verano esto ayuda a reavivar amistades y brinda una sensación de familiaridad cuando regresan a la escuela las quedadas también ofrecen oportunidades para practicar habilidades socioemocionales que son tan importantes y que les resultan útiles en el aula quinto y último conversaciones abiertas y establecimiento de metas siéntate con tus hijos para tener una conversación abierta sobre sus sentimientos y expectativas para el nuevo año escolar animales a compartir sus esperanzas preocupaciones y cualquier pregunta que puedan tener establecer metas alcanzables juntos puede aumentar su confianza y motivación ya sea mejorar las habilidades de lectura o hacer nuevos amigos tener objetivos claros les ayuda a crear un sentimiento de propósito a medida que el verano llega a su fin es natural que los niños sientan una mezcla de emoción y nerviosismo por regresar al cole al implementar estas pautas puedes ayudar a facilitar la transición y preparar a tu hijo para un comienzo muy exitoso del nuevo año escolar recuerda que la preparación es clave y con tu apoyo tus hijos entrarán al aula con confianza y una actitud positiva así que aprovechemos al máximo estas últimas semanas de verano ajustando gradualmente las rutinas explorando el aprendizaje interactivo embarcándonos en aventuras de compras cultivando amistades y estableciendo metas significativas a por el nuevo año escolar lleno de crecimiento aprendizaje y maravillosos recuerdos esperemos que apliquen estos consejos con sus hijos desde casa que tengan un feliz retorno del nuevo año escolar a mí me encanta bastante son pequeños son pequeños que necesitan ocupar mi sistema de los primeros cuando los presentes y sobre todo es que te va a conectar un nuevo asambleo de las fetas que te va a conectar con los primeros que no se debe de la necesidad de los primeros que no se debe de la manera 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 de la manera pues bueno perdón de la manera de la manera pues que no es y el cantiva cords eso ya viene a ser durante práctico pero buena final será que pues y d eso es ll Y es que, si todas las actividades que no hayan quedado, se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar. Además, los programas escolares ayudan a sus hijos cuando es que no hayan quedado, se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar. Por ejemplo, es que esa mochila, por 20 minutos, se van a quedar, se van a quedar. Todo, sobre todo si la mochila es nueva, se van a quedar. Y ahí es donde les aprovecharíamos, porque irán entusiasmados en clase. Reconocen con los compañeros, igual que los de las actividades interactivas, eso ya viene a ser semanas antes de comenzar las clases. Es que estar en contacto con los padres o tutores de sus compañeros, para que ellos se vayan familiarizando. Porque, por lo general, estarán más en el mismo curso, si es que estaban en el mismo centro. En el hipotético caso de que estén en el mismo centro, porque, a ver, algunos suelen salir, trasladarse del colegio. Pero bueno, si es en el caso de que van a asistir en el mismo centro, todos por lo general ya se conocían, pero por el largo tiempo que no han estado en conexión, es importante que empiecen a reconectarse más para que el ambiente sea más sano. Y, por último, conversaciones abiertas y, sobre todo, crear expectativas del nuevo curso escolar. Tienes que marcarte unos objetivos. Marcarte unos objetivos con tu hijo. Mira, a ver, vas a ser cuarto de primaria, entonces lo que tienes que hacer es marcarte. Si no te van bien las matemáticas, pues empeñarte más en las matemáticas para poder sacar la materia y ser la mejor. Estas son las expectativas que tenemos los hijos, ¿no? Porque eso es importante. Así el dinero en matrícula tampoco irá a informarlo. Así que esos cinco consejos son importantísimos. Tener confianza con tus hijos para que así la cosa, el nuevo curso escolar, vaya, sea muchísimo más llevadero. Estuvimos hablando de las responsabilidades el lunes, creo, ¿no? De las responsabilidades de los hijos, de los niños, a que los niños empiecen a ser responsables. Vamos a entrar en el nuevo curso escolar. La vuelta al cole, pues empieza a educar a tu hijo que esta en ese momento es su responsabilidad. Nada le tiene que encarceler más la mente a ese niño que su transcurso escolar. Pues dicho todo eso, espero que mis compañeros o vosotros os hayáis quedado con algo, porque yo considero que es muy, muy, muy importante. Así es, es súper importante el tema de la vuelta al cole, porque luego tienes que replantearte muchas cosas, tienes que redirigir muchas cosas, pues como decías tú, volver a reajustar los horarios del sueño, porque si a una persona ya estaba acostumbrada a dormir, a lo mejor a las 10, a las 11 de la noche, pues estaré de vacaciones, mira, tiene que salir desde las 11 a dormir a las 8 de la noche. Yo creo que es el tema más importante de todo, ¿no? Redirigir el sueño, hay que reprogramarlos. Hay una situación particular en donde vivo, porque yo tengo un compañero que él se queja mucho con los niños en este momento, pero no lo hace de mala forma, ¿no? Simplemente que siempre que los ve jugar hasta tarde, siempre dice, uff, son niños, son niños, al final están de vacaciones, ¿me entiendes? Y aquí que empiecen, vas a ver que el patio va a quedar vacío como el año pasado, así que tienes que entender que los niños están de vacaciones y hay que darle esa posibilidad de que puedan jugar. Entonces, reajustar eso, yo creo que va a ser complicado para todos, no solamente para los padres, sino también para los niños, ¿no? Primero que todo, ellos acostarse y los padres volver a levantarse otra vez tan temprano como... Sí. ¿No? Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso va a ser lo más difícil, creo, dentro de todo lo que tiene que ver con la vuelta al cole. Bueno. Bueno. Eh, Caetano. Caetano ya lo tiene claro. Es una cosa. Bueno, la reprogramación es para ambos. Sí. Más para el niño, pero afecta a los padres. Para los dos, no es más para el niño, para los dos. Bueno, a él le pesa más, porque cuando le dices, le impones, porque es una imposición en toda regla. Tienes que empezar a dormir a partir de las ocho y media, nueve, a la cama. Sí. Va a ver como todo, como si el mundo le cae encima, como si le han negado una parte de su cuerpo. No sé qué. Pero, en fin, es más pesado para ellos. Nosotros también. Nosotros, los padres. Ahora ya, la verdad. Tienes que preparar tú solo, también tienes que preparar al niño. Bueno, no es mi caso, concretamente. Y yo aquí ahora mismo lloro por los que están ahí encima directamente en esos momentos. Ya, ya. Ya, ya. Mejor no entran aquí. Ya, bueno. Como estaba diciendo, mis compañeros, creo que han coincidido conmigo en lo de la reprogramación de lo que es el horario, ¿no? El horario de dormir, despertarse. Y todo lo que hemos dicho en el vídeo que para mí y todos los que están aquí conmigo, están conmigo en decir que es muy importante y esperemos que hayáis tomado buena nota. Y si tenéis otros métodos que veis que pueden ir acorde o le queréis sumar algunos otros métodos, pues bienvenido. Porque como siempre digo, eso no se cierra. Está abierto para que cualquier persona utilice algún que otro método que le parezca mejor. Vamos a cerrar la sección de los tips y recomendaciones. Y recuerden que mañana tenemos una cita con los detalles. Y ahora le voy a ceder el paso a ¿Quién? A Rusmila. Que nos va a lanzar los vídeos de Zapping y nos va a hacer acarcajada a Rusmila. Muchísimas gracias, Paola. Pero antes de entrar en lo que es la sección de los Zapping, vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con lo que son estos vídeos que te van a hacer reír acarcajadas. Vamos y volvemos enseguida. Estamos aquí ya en directo. Bueno, marcan las 9 y 2 minutos. Y como decía antes, pues vamos a empezar directamente con lo que es la sección de los Zapping. Así que, ¡dentro Zapping! Hayido esa sección de tips con Paula con lo que era la vuelta al cole que muchos parecen preocupados. Vamos a ver el primer contenido que traemos hoy en los Zapping que tiene por título Menudo Golazo El que te has metido. Mira, Menudo Gol. La verdad, yo como que me quedaron ahí, pero bueno, ahí teníamos el vídeo de menudo gol, y Caetano sigue esperando el golazo, y Caetano se ha quedado como que en ningún momento entraría, pero mira, es una sorpresa, el gol no entra, pero estamos ahí preparándolo, es el tipo, haces mucho preámbulo para una cosa y luego, ¿sabes? El próximo día traeremos el verdadero gol, no os preocupéis, me gustan los preámbulos. Y vamos a ver el siguiente vídeo de la mañana, que habla de cómo no me salió como yo estaba esperando, mira, estaba intentando hacer una cosa, pero no salió como esperaba que saliese, pero veamos realmente cómo salió, que claro está, no es como esperaba que salga, veamos el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Eli te invito a escuchar. ¡Gracias! 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 Dios te invito a escuchar. Dios te invito a escuchar, Dios te invito a escuchar. Dios te provare. Ya, el tribunal está인 dese, la mae, la mae, la mae faña. ¡Ja, la mae, la mae, la mae, la mae, la mae! Ay, madre mía, de verdad. Y ya os lo dije aquí, creo que era ayer, que eso de hacer a la gente en bromas en la calle, al final la cámara trae consecuencias graves, ¿cierto, señor? Las bromas de hoy no le han salido para nada bien, para nada. O sea, todas las dos al revés. Mira, Dani, te montan a ti una paliza como esas en la calle y ¿qué haces? Yo quiero ser el que agrede. ¿Quieres ser una de las mujeres para pegarle? No, 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 la verdad es que la reacción creo que es normal. Sí. Al final es que no te lo esperas y de la manera como él le... Le pone el cartón. Claro, y se lo pone de manera como muy brusca, ¿no? Entonces al final la persona se termina enojando y ¿qué crees que haga? Como sea. Las bromas, yo lo dije aquí que alguna vez va a tener alguien, pero es parte de la broma. No, pero vos no sabes que es una broma. Al final, ¿qué es? Tú que no sabes. Bueno, digo el que la producción, ¿no? del sketch. Ok. Ya tienen sabido que alguien va a recibir galletas. galletas, pero no son muy dulces. Yo haría lo mismo. Si algo igual me pasa y luego voy buscando porque voy con la intención de buscarle y darle su merecido. Bueno, hay todo tipo de bromas, ¿no? Pero esta yo la hago pesada, ¿no? No, hemos visto bromas peores. Hay peores. Está suave. Hemos visto bromas. La persona que veo con cara de sospechoso es él. A este plan de justiciada podrías tener tú más problemas que el otro. Es normal, ¿sabes? Ya se ha visto muchas veces. Cuando algo te pasa, la persona que te lo ha hecho está ahí. Está ahí cerca. Va a quedarse a ver cómo todo va, el desenlace final de todo. Así que la persona que voy a ir buscándole, la persona que vea con cara de sospechoso, como tú, que la estás poniendo ahora mismo. Con cara de sospechoso. Y eso, si no es inocente, todo lo que se le acusa. Mira, mira, mira. Pues esa persona es la que voy a acoger. Ya, déjame de lado lo que ha sido esta broma, que no le ha salido al bromista como esperaba que le salga. Y las acusaciones falsas. A ver, tú se apretes cara de sospechoso. Vamos a ver el siguiente vídeo, chicos, que tiene por título, No soy de hacer algo mucho, que mucha gente aquí hace mucho. No me refiero a quien plató, aquí en la calle, en el país, en el mundo entero hace mucho. Pero tampoco voy a admitir que lo hace mucho. Pero bueno, vamos a ver el siguiente vídeo, que tiene por título, No soy de beber mucho. Veamos. No, 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 no. No, este si. No, no, no. No, 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 no. Pero luego le dejan que es bien. Está ahí. La misma mano con la que agarrava, que supuestamente no le eche mal, con la mano que sigue echándose ahí mismo. Es como el meme ese de uno solo le venía a mirar el número de alcohol, los voltios del alcohol, el volumen, ¿no? Se dice el volumen del alcohol, los grados del alcohol cuando ya está tu lulú. Sí, claro. Se lo hace un meme y ahí viene a mirar. Ese vino tiene 11% de alcohol cuando la cosa ya está. Sí, claro. A ver, lo miras. Cuando el mundo ya es todo bonito. Cuando empieza a tomarlo gota por gota, no lo mira. Cuando todo ya está terminado y tal, es cuando lo viene a mirar. Situaciones como esas. Es que yo tengo amigos como estos que no le dejan a uno, no le permiten, tú sabes, ¿no? Uno ya ha dicho que no quiere beber más y le hacen cosas como estas. Sí, claro. Sí, sí, sí. El amigo es el que te lo hace. El amigo, dirás, así dirás. Y sobre todo también hay situaciones en las que la única persona que dice eso mismo, no le gusta beber mucho, mira, yo, una cerveza está bien. Y luego es el que se toma una, tira, dos, tira, tres, tira, y vamos tirando, mira. La caja. Vamos a dejar. A veros, quedaros con que no quiere tomar. No quiere tomar, sí, pero mira cómo se está echando el vino, así mismo. No quiere tomar. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pero parece que su amigo se lo ha hecho. No, al principio su amigo es el que se lo está echando y él pone la mano para evitar, para evitar. Pero luego se queda, mira. ¿En qué momento ha puesto el dedo, los dedos? Pero dice que no, 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 no quiero más, no quiero más. Ahí uno pone la mano, pero luego se queda. Seguramente ha sido involuntario. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. No se ha dado cuenta. Sí, sí, no, no se ha dado cuenta. Vamos a ver el siguiente vídeo que tiene por título perro listo. A ver, vamos a ver qué hace el Mel Mel esta mañana. No, 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 no. No, 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 no. No es uno de ellos. Ya, él mismo también de carne, ¿por qué no lo ha utilizado? Solo con él. Y no, en la primera parte. En la parte, en la parte. Él dice que aquí vamos a golpear con madre. ¿De qué me estás cortando? Y en el era un cuchillo, ese era un sable. Mira, 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 ves. Es un cuchillo pequeño. Ahora cuando le toca a él. Este es un sable. Mira, ¿por qué conmigo has usado un cuchillo tan grande? No lo ha visto venir. Y la posterior mirada del perro. Le mira como que mira. Mira, 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 mira. La mira a Adel. Ay, Dios, de veras que no, no. La verdad es que es un perro listo. Sí que es un perro listo, muy listo, la verdad. Muy, muy listo este perro. Vamos a ver ahora el siguiente video. ¿Qué tiene por título con perros que ahora mismo? Mira, tiene por título algo que mucha gente quiere hacer. Por ejemplo... ¿Tener mucho dinero? No, eso no. Por ejemplo, me gusta mucho cómo canta, por ejemplo, anfibio. Y digo, como me gusta mucho anfibio, me gusta cómo canta, me gusta cómo da sus ojos, creo que puedo ser como anfibio. Voy a intentar robar la técnica de anfibio. Pues se te olvida que tú no eres anfibio, mi hermana, tú no eres anfibio. Pero veamos ahora mismo el siguiente video que tiene por título Quise robar una técnica. ¿Alguien quiso ser Jordi Cruz, Paula, que te gusta mucho más, Chechev? ¿Alguien quiso invitar a uno de esos? Técnicas vanguardistas. No, de verdad, mira. No ha podido. Digo yo. Porque yo, mira, yo a veces quiero hacer también esa técnica de, sobre todo cuando es una tortilla, y no me sale. A día de hoy no me sale. ¿Por qué lo intentas? Yo no lo voy a intentar. Yo ya lo he intentado, pero no me sale. Vale, vosotros, yo ya lo he dejado. He dicho, eso para los chefs, para los cocineros, que yo hago lo justo. Igual para voltear la tortilla está el truco, es el plato. Sí, es el truco. Pero sí es más fácil. Ahora el muchacho tiene seguramente una cicatriz sobre su muñeca, porque aceite empapado en el huevo no deja de ser aceite. ¿Sabes qué es lo peor de todo eso? Que se le ha caído el huevo. Es que ni el desayuno ni la salud. O sea, cicatriz encima sin huevo, mira. No se, yo. Bueno, la gente que no son chef, no os aconsejo hacer esa técnica. O no tiene la habilidad. O no tenéis la habilidad, que yo llevo intentándolo toda mi vida y no me sale. Entonces he optado por la técnica de plazo, cerrarlo, pasarlo, la otra parte y ponerlo más, que es más seguro y más práctico. Otra cosa que digo yo, las veces que han acabado muy pronto la bandeja de huevos, otra vez que tenéis a la culpable admitiendo todo lo que ha pasado. ¿Quién dio? Está grabado. ¿Yo? ¿De qué hablas? Mira, en lo que Paula confiesa cosas. No, no, yo no me he dado cuenta. Por eso mismo, los huevos se acaban por tu culpa. No, a ver, yo siempre digo que un desayuno que no tiene huevo, no es un desayuno. Bueno, sí que el huevo es... Y un huevo que se cae al suelo es un plato que no tiene. No, ese no es mi caso. Decía que lo intentaba y no me salía, pero nunca se había caído al suelo. Sí, sí, sí. Es como la técnica de la cebolla, para que ve cortarlo así, ta, 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 ta. Y no me sale tampoco, así que prefiero cortarlo. Mira, de toda la vida. Prefiero cortarlo de toda la vida. Así que no inventemos cosas en la cocina. Ahora, hemos hablado de técnicas, hemos hablado de muchas cosas que a la gente les gusta hacer. Y los bailarines tienen muy presente lo siguiente que voy a decir. Estabilidad. Los bailarines tienen muchísima estabilidad. A algunos les falta, a algunas personas les falta muchísima estabilidad en ciertos puntos. Por ejemplo, en la economía. Pero ahí, ahí vamos tirando unos que otros, vamos tirando a ver si conseguimos esta estabilidad. Pero nuestro siguiente vídeo habla de una estabilidad, pero muy, muy perfecta. Veamos el vídeo. Sus piernas no tienen ni un poquito de estabilidad. Es que quería verlo bien. Pero bail, pero bail, pero bail, se cree que es Chuck Norris, que es Rambo, que es Jackie Chan y que puede pelear y hacer artes marciales. Mira tú por dónde. Cuidado con las películas de acción. Cuidado que pueden ser engañosas. Pero a ver, a ver. Y al final me han encontrado ahí... Intentando encontrar la estabilidad, ¿no? Mira. Hay unos peliculeros que se merecen un Oscar. Tú imagínate que vas a tener una pelea o un combate con alguien y empiezas a gastar tu energía por ese preámbulo que al final te van a dar tu merecido y acabas tú dañado o haciéndote daño. Mira, a ver, con lo que él le ha hecho, una introducción, va. Mira. Mira. Solo con un empujón. Un empujón. Un empujoncito. Es como una hojita. La empujas y va volando por ahí. Es que lo que más admiro de él es que no se rinde. No se ha rendido en ningún momento. Se ha caído, se ha levantado, se ha caído, se ha levantado y ha dicho, aquí vamos a terminarlo. Mira, a ver, mira. Es que de verdad no puedo con ese tipo de situaciones. Dani, ¿te va a pasar en algún momento que, por ejemplo, las mujeres hacemos mucho eso? Que estás, por ejemplo, en casa y de repente empieza tu mujer a decirte, Dani, ¿qué vas a hacerme? Y luego la miras como que te hago así con el dedo y te va volando. ¿Qué me estás contando? Pues es lo que le ha pasado ahora mismo a este señor que estaba ahí haciéndose el no sé qué y mira. Sí, el actor principal. Pienso que era el actor principal. Bueno, como dice M.Y., los protagonistas nunca mueren. Nunca, nunca, nunca mueren. Por eso se levanta. Después de esa vuelta, no le ha hecho ni un poquito de daño. Y esa vuelta levanta. Seguro que si me tocase, ¿cómo se suele llamar? Los huesos del cuello habrían actuado. Sí, se te abrieron todo el cuello a ti porque tú no eres un protagonista, no eres un actor de verdad. Mira, mira, mira. Con el cuello así del dedo. Con el cuello y todo y se levanta como si nada. Y encima no se puede echar a la fuga. Es que regresa. No regresa. Tiene fe, confianza. Actitud. Tiene confianza en sí. Con un puñetazo resuelve todo. Mira, estábamos hablando aquí hace poco de, Paula decía algo de que hay gente que son muy peliculera. Hablábamos de que son protagonistas, que son actores, que ese señor se creía que era Duke Norris, que era Van Damme, que era Jackie Chan. Mira, muchísimos personajes que hacen. Bueno, eso lo tiene casi todo. Es la mezcla, es del género híbrido. Es la mezcla. Pues eso, que se creía que todo lo que ve en las películas pasa en la vida real. Y no es así. La película no pasa en la vida real. No te creas lo que es una película. Pero vamos a ver ahora, hablando del tema películas, un vídeo sobre una película totalmente clásica. Veamos el vídeo. No te creas lo que es un vídeo. No habéis entendido el vídeo, ¿cierto? Sí, yo lo he entendido, pero... Rollo, esa película ya la he visto un montón de veces, ¿sabéis? Sí, de nigerianos. No, no es de nigerianos. Rollo, yo quiero conseguir algo, voy para que recen por mí y luego... Bueno, más bien lo he visto en las películas que en la vida real. A esa película se refería, que es una película totalmente clásica, que mucha gente va para que recen por ellos y luego acaban así. Mira, déjame golpearme la cabeza que mejor me voy de aquí. Tengo un amigo, eso sí que es una historia real. O sea, de las veces que nos cuentas historias aquí... Bueno, esta es real en comparación a lo que estáis viendo aquí. Está grabado. Digo, es real de las que estáis viendo aquí ahora, que esto es un extractor de una película. Estás arreglando. Os haré un poquito el spoiler. La situación es esa. Él estuvo algo mal y le llevan a un pastor. Él es de los incrédulos de toda la vida que no creen que esta gente no dan palo al agua. Cuando le ponen ante el pastor, una primera vez el pastor, el típico empujar en la cabeza... Yo te devuelvo. Ese miró antes a su mamá, después del primer hecho, miró a su mamá. El pastor va y le toca en el coche. A ver cómo reacciona. Vuelve a mirar a su mamá, que era una forma de decir indirecta que a la tercera... Al tercer intento no lo cuentas. Cuando viene el pastor, cuando viene el pastor con más fuerza de meterle, le mete, él también le mete. El pastor hace el típico que se vaya al suelo. Sí, para decir que los espíritus ya estaban saliendo. Él coge el freno. Él sí que tuvo estabilidad. Coge el freno. Le arremetió contra el pastor. Su mamá ya lloraba. Yo quiero ver una historia así real. Su mamá se puso a llorar. He escuchado muchas veces el hecho de que no, se ha ido a la iglesia, le han empezado a hacer oraciones, gritarle, y los espíritus han empezado a salir. Luego le han dicho que la abuela que tenía, no sé dónde, sí le hacía, no sé qué. En todos los casos, yo creo que aquí ahora mismo, mira, seguimos en la sesión de Zapping. Sí que todo lo que decimos aquí sigue siendo contenido totalmente humorístico. No nos metemos con ninguna religión, ninguna iglesia, ni nada. Sigue siendo totalmente humor. Y mira, resulta el tema de tu amigo. Seguramente después le dijeron que un espíritu maligno es el que les va a reaccionar de esta manera. Es lo que yo quiero vivir en plan, una persona rebelde. Su mamá se puso a llorar. Claro, porque un espíritu malo está pasando a su hijo actuar mal en la iglesia. Está muy mal poseído, el espíritu es fuerte, tiene que hacer oración, tiene que arrepentirse y todas las demás cosas. Mira, mira. Yo quiero vivir eso. Y él salió por su propio pie. Claro. No, 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 no le pasaron a veces. Sí, no. Ahí regresas más enfermo de lo que te has sido. Hombre, tenía malestar y todo. Mira, y dolor de cabeza. Yo sinceramente nunca he entendido eso, pero bueno, sabrán cuál es su criterio y yo lo respeto. Hay veces que la tifus no te deja estar bien en pie, tienes maleros, porque tienes que estar en pie porque el hombre de Dios va a orar contra ti. Lo primero que hace es moverte la base de la estabilidad. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, sí, hombre, es el centro, bueno, sí, el centro de la estabilidad de la cabeza. Hombre, y va a ver lo que primero es. Bueno, bueno, vamos, dejamos de lado lo que ha sido este último video de la película clásica que mucha gente absolutamente, mira, diría aquí, si quiero equivocarme, que casi el 99% o el 100% de las personas en algún momento habrán visto esa escena en alguna que otra parte. O si no la has visto, pues habrás escuchado, te habrán contado sobre alguna de esas escenas que, como nos contaba aquí Caetano, ha pasado, le pasó a su amigo y él reaccionó, y no oyéndose como el chico, sino actuando también al mismo tiempo. Digamos ya lo que ha sido la sesión de los Zapping, esperando que lo hayáis podido disfrutar muchísimo ahí en casa y que como está mi compañera Paula ahora mismo, así sigáis vosotros ahora mismo, riendoos a carcajaras, que hace bien reírse de vez en cuando. Así que tengas el cuerpo más liviano, que tengas un día más bonito, ríete a carcajaras, y sobre todo, recuerda, mañana, cuando veas el Zapping, trae a tu hermano contigo, siéntete con él a tu lado y luego cada cosa que pase, a él, a él. Es importantísimo tener a alguien con quien meterse cuando veas los videos del Zapping. Vamos a irnos ahora a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más contenido de Buenos Días Guinea, pero sobre todo, ya con el equipo completo, vamos a la pausa y volvemos enseguida con ustedes. Exacto, volvemos aquí en Buenos Días Guinea, cuando marcan las 9 y 32 minutos, y además de Dani y Paula, tenemos ya en plato a nuestros compañeros, Hilario Agustín y Ornelia Diana. Chicos, buenos días. Hola, buenos días. Yo estoy bien. Gracias. ¿Qué pasa, Hilario? ¿Y esta entrada qué? Estaba en mi... Estaba invitando a Santi. Ah, vale, ya, ya, ya. Habernos lo dicho antes, no nos habríamos sorprendido. Hola. Todo el mundo, o sea, que era como que... Ornelia, buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días. ¿Qué pasó? Muy buenos días. Pensé que continuábamos en el Zapping. Mira, y yo, y yo, porque le pone este, hola. Hola. Está invitando a Santi, la manera especial que tiene Santi, de saludarnos aquí. Hola. Ok, pues ya estamos todos, como decía, el equipo completo aquí en plato. A falta de, claro, de Dani Jerkins, el chico de los Zapping, es el único que falta aquí ahora mismo, estaríamos todos ya completísimos. Pero vamos a empezar con lo que es nuestro tema del día. Hablaremos del tema de los alcantarillados. ¿Por qué están taponados? ¿Por qué la gente los utiliza como sus propios contenedores de basura particulares? Pero para hablar de este tema, vamos a ver primero el siguiente vídeo del Vox Pop que se ha hecho acerca de este tema. Pues, parece que están algo bien. Hay lluvias que, a lo largo de su paso, llevan, digamos, sedimentos y si encuentran algún obstáculo, los almacenan ahí y no puede pasar el agua. Bueno, el ayuntamiento debería hacer un esfuerzo para poder limpiarlos a menudo, a fin de que ese obstáculo no sea siempre un problema para la población. Bueno, decir que se ve feo, está muy mal. Yo creo que no presentan una buena imagen y con el futuro, pues, se justifica el deterioro que tenemos de las carreteras, porque el agua se atasca y a su vez afecta lo que son las carreteras por las que transitan los coches. Pues, normalmente, presentan una mala imagen. Yo creo que la institución competente debe tomar cartas al asunto. Ya, justamente parece que se debe a la gente que hace la limpieza del ayuntamiento, se le debe adiestrar cómo se debe hacer ese trabajo, porque la misma gente del ayuntamiento varren y van a echar la basura dentro. Y que se debe a la gente que skirt a la gente que tiene que ver en